Esta semana termina la exposición Antesala de un sueño en el Museo Franklin Rawson de San Juan Nunca se cambia de caballo en medio del río o desmontar hasta aclarar son consejos que el hombre de campo ofrece sinceramente después de haber tenido la experiencia necesaria que se lo permita Sería equivalente a lo que diría un pintor que sin pretender ser su maestro le aconseja sinceramente nunca empieces un cuadro sin tener muy en cuenta el espacio que dispones y el perímetro que lo rodea Esta es una verdad elemental que más bien constituye una condición necesaria para iniciar un cuadro Pero acaso ¿no es un error que a los mismos maestros a veces se les escapa la tortuga como diría Maradona? Mi padre estaba convencido de que su obsesión por obtener una técnica perfecta era lo que a él le permitiría decir o relatar algo que no podía ser dicho de otro modo Era este y no otro su lenguaje y noCanc estabelece horas y no se desmoc recentes como diría Maradona a la nominación Gracias.